La UNED te da una gran oportunidad, una beca por condición socioeconómica completa para tus estudios. Y así como la U te ayuda a estudiar, te corresponde retribuir a vos parte de esa ayuda. ¿Cómo? Muy fácil, con horas de servicio. Mi nombre es Sheila Shepard Temple, tengo 35 años, soy estudiante de la UNED de Limón y estoy cursando la carrera de educación en inglés. Mi nombre es Alberto Fallas Camacho, estudio en la UNED la carrera de educación en primero y segundo ciclo. Mi nombre es Marlon Antonio López Lóiziga, pertenezco al CEU número 8, que es el de Cañas, Guanacaste, ahí llevo mis estudios. Y mi carrera es la 094 Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Yo tenía que realizar las horas becas en una institución. Escogí el liceo del laboratorio de Liberia, Guanacaste. Mi hijo estudia ahí. Las horas las realizo hace tres cuatrimestres. Las realizo en el Centro Universitario en Ciudad Neily, en el trabajo social. Ahí casi siempre se atiende al público, se organizan lo que son papeleos. El Centro Universitario lo elegí principalmente porque, primero, por dificultades del trabajo, yo no podía asistir a una escuela, a un colegio, porque no tenía la posibilidad. Donde podía asistir era en el CEU. Mi nombre es Gabriel Lomando Monge, soy de la sede de Limón, vecino del Valle de la Estrella, Río Duroy. Actualmente tengo la beca categoría A y me enfoco en lo que es la educación básica general, primero y segundo ciclo, con énfasis en enseñanza especial. No hay que complicarse, ya que la UNED está en todo el país. Estas 24 horas de servicio se pueden hacer justo donde vivís o en el lugar que te quede más cómodo. Son tan solo 24 horas por cuatrimestre, porque no se trata de cobrar, se trata de vivir un gesto de solidaridad. Todos nos ubicamos en lo que es la página, la página central de la UNED, y bajamos hasta donde está la zona U. La idea del servicio era dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, porque es el mejor momento para abordarlos. Llegaban al taller sin saber muchas cosas del uso de la página, sin saber cómo buscar una orientación, sin saber dónde estaba el instructivo de matrícula. Seguir los cursos, porque digamos, aquí hay una persona que no entiende un curso, generalmente lo deja, sea de la carrera que sea. Intervenirlos en un momento adecuado para resolverle dudas, explicarle un procedimiento, puede hacer la diferencia entre que esa persona siga en la universidad o de CERTE. Decidí hacer las horas en la escuela Olimpia Trejo López porque mis hijos están en esa escuela. Entonces así yo puedo ver cómo ellos trabajan. Este proyecto consiste en las causas y efectos y las medidas de prevención del efecto. Actualmente las estoy realizando en mi escuela, en Río Duruy. Decidí realizar mis horas en este centro educativo por motivos que me enfocan en lo que es la enseñanza educativa. Entonces para mí es un privilegio poder hacer mis horas acá. Bueno, lo que más me gusta hacer en esta escuela es la enseñanza del inglés, también explicar algunos proyectos de investigación. Todos los que estamos, digamos, becados, en cierta forma hemos pasado cosas bastante difíciles. Venimos de casi siempre de los trabajos que hemos tenido. Este han sido en fábricas, en tiendas, hemos, madres solteras, qué sé yo. Entonces a la experiencia que se tiene cuando uno llega a la UNED y le brindan la oportunidad de trabajar en oficina, eso ayuda mucho a la autoestima, entonces eso le ayuda mucho a la persona a crecer. Vamos a ver la nota de re mayor. A un tiempo. Primera. Segunda. Tercera. Las horas las hago aquí en la escuela de Nápoles. Decido en esta escuela porque es el lugar donde yo vivo. Estuve enseñándoles a los niños en inglés. Estos cuatrimestres siguientes los he hecho enseñándoles a tocar guitarra básica. Sí, básicamente sería aquí en el nombre. En el caso de que te haya... Al principio, ya hay uno extrañado de llegar al lugar. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui encariñando del lugar. Me gustó. Sí me gustó trabajar y hacer las horas que te ayudan a crecer como persona. Tanto a cooperar en la institución, como crear amigos y trabajar en equipo. En un futuro, cuando uno sea un profesional, todos esos aprendizajes que obtuvo aquí le van a servir de base. Ese de transporte, ¿verdad? Y ese de estudiante, ¿a dónde meto igual aquí? Yo iba tres días por cuatrimestre a realizar las horas, becas. Y realmente eso tampoco le genera a uno, como decir, le quitaba tiempo. Simplemente uno, como estudiante de la UNED, nos debemos de caracterizar por tener eso, organizarlos en el tiempo, porque somos estudiantes que estudiamos solos. Como son 24 horas, las hago en unos cuatro días, en unos cinco días. Y eso también va de la mano con el proyecto que nos realicen. A inicio del cuatrimestre, que es cuando existe esa quincena o hasta un mes, donde no hay que entregar tareas, ni hay que hacer examen, nada. En este periodo, tradicionalmente, hago las horas. Al principio me iba a dar por vencida, porque yo pensé que yo no podía, no podía. Muchas materias son muy complicadas, y eso de estar yendo dos veces a la semana es un poquito duro. Entonces, ya uno se pone en la casa a ciertas horas, se pone a estudiar, uno repasa todos los días un poquito, un poquito. Uno tiene que esperar a la última hora para poder estudiar, porque es más duro. La realización de las horas de servicio es tu oportunidad para demostrar cómo ayudan las universidades a la sociedad. Anda, busca más información en la página web de la U. Hay una videoconferencia en vida estudiantil para vos. Busca en el centro universitario y conversa con el trabajador social o con los funcionarios de tu centro universitario. En sí, he beneficiado a los estudiantes, porque han adquirido mayor conocimiento. Y me he beneficiado a mí mismo, porque es mi carrera. Entonces, me estoy desenvolviendo un poco más en lo que es el campo educativo. Me ha hecho crecer como persona, me ha permitido, digamos, desenvolverme, aprender cosas nuevas. Y me siento, digamos, muy satisfecha de poder saber que quizás yo puedo rectificar un poquito de lo que la universidad me está brindando a mí. Son importantes porque la persona se desarrolla a un ambiente diferente. Es una nueva puerta que se abre. Y las personas, a veces que son tímidas o a veces que no se relacionan mucho, aprenden montones de cosas. Es algo poco que se aporta para el beneficio tan grande que nos dan. A mí me han ayudado, sí, en la formación profesional. Por ejemplo, al enseñar yo guitarra, a la vez estoy practicando notas y viendo la capacidad de los niños, descubriendo cuál es su potencial artístico. Y siempre, para todo educador es eso. Al enseñar, siempre se está aprendiendo. Hace siete años atrás yo estuve, fui privada de libertad y salí con una mentalidad de que quería ser una profesional. Considero que es importante realizar las horas porque así uno va haciéndose la idea de cómo será en un futuro uno como un educador en una institución. Antes tenía timidez, antes no sabía qué era estar frente a tantos niños y que le digan teacher por aquí, teacher por allá. Ahora estando ahí me siento excelentemente bien y es una meta en un futuro verme como una educadora de inglés. Recordá que cada cuatrimestre muchos otros y otras estudiantes, al igual que vos, salen a sus comunidades o a sus centros universitarios para retribuir lo que la U hace por ellos. Resulta que este libro que estás viendo acá es la base. Para las personas que van a hacer las horas becas por primera vez, yo les digo que no lo vean como una obligación ni algo aburrido, que lo vean como la oportunidad de realizar nuevos proyectos, de conocer más cosas del funcionamiento de la universidad, de aprender ellos mismos. O sea, lo que aprendan hoy en el CEU haciendo las becas puede ser algo que más adelante a ellos les sirva. Esas 24 horas no van a ser en vano, les va a ayudar en un futuro para que ellos se puedan desenvolver en su especialidad. Al principio yo decía, pero por qué horas, qué tiene que ver las horas con el estudio de uno, pero fui y me gustó y haré mis horas hasta donde me sea posible. Pues insto a todos que ese es uno de los requisitos y en el momento tal vez tendrán pereza, no quieren, no esto, no lo otro, pero es muy favorable para uno. Que no vean el ir a realizar las horas becas como un compromiso, sino simplemente como por devolver un poquito de lo que la universidad nos da y yo como persona le agradezco mucho a esta institución porque ha hecho la diferencia en mí como persona, porque me ha abierto mi camino. Entonces, como ha abierto el camino y ha cambiado mi vida desde muchas perspectivas, desde otros puntos de vista, igual lo va a hacer con ellos. Demostra que sos parte de la UNED, la Universidad de las Oportunidades. Vos ahora sos esa oportunidad para tu comunidad. ¡Ánimo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.